¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Contenido bastante interesante hoy. Tenemos a Rise, Food Centurion en SBC, Berardi en Objetivos, el segundo equipo de Food Centurions con Ibrahimovic y Salah en la cabeza. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es abrir sobres a ver si nos toca alguno del segundo equipo. Pero antes, nuestro patrocinador, U7Buy. La mejor página de compra y venta de monedas es U7Buy. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia. Utilizar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? ¿La mejor página de compra y venta de monedas? U7Buy. El link en la descripción de este video. Tenemos dos sobres, dos mejoras de 10 jugadores 83 o más. Sin miedo al éxito hermano, le dio al primero. Vamos a ver cuántos Food Centurions paqueamos en este stream. Ahora estamos en directo en Twitch. No me digas que en el 83 o más máximo me vas a dar una media 84, me muero. ¿En serio? ¿Máximo una media 84? No te creo. Bueno, para adentro esto. Ay, 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 bastante F. Esto es lo peor que te puede pasar. De hecho, cuando trajimos esta recopilación antes de ayer, si es que no me equivoco, de esta mejora de 10 jugadores 83 o más, pasaba esto. Nos pasó un par de veces, si no me equivoco. Abrimos como unas 20. Dale, mi hermano, al segundo. Esperemos que acá haya más suerte paque. Por favor. Vale, Food Centurion, este nuevo. Uruguay, Stoani. Stoani es uno de los más EFs. ¿Qué es lo que pasa con este Stoani? Me parece una carta interesante, pero para que entre en el meta necesita más ritmo, más regate, creo yo. Pero 90 de tiro se ve interesante de todas maneras. Ahora, por liga, ¿qué tanto entrará en una plantilla competitiva ese Stoani? No creo, ¿no? Rápidamente se va a poner precio de media. Muchas gracias, Dieguito, por ese contenido de calidad, hermano. Besaco, aparte tiene 4 y 4, es alto, ¿no? Los índices de trabajo me gustan, pero 83 de agilidad y 85 de ritmo no me gusta a esta altura. Ahora, tiene mucha fuerza y muy buen tiro, ojo. Y 4 y 4 no está mal. Gracias, Diego. Besaco. Ok, tenemos un pack por ahí bastante interesante de 10 jugadores 83 o más. Dale, sin miedo al éxito, al de 83 o más y después buscamos suerte en los otros. Le dio. Vamos, hasta ahora vamos paqueando 1. Me gusta, me sirve. Eh, DFC... Mmm... Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo, ¿ya? Les está costando caminar hoy, ¿eh? Hace dos días no, bueno. Aunque sea tenemos dos IF, pero acá no hay ningún Food Centurion. Poquito F esto, vamos. Poquito F. Veamos. Pack de jugadores especiales. Vamos a ver. Dale, va. Uy, tenemos muchos sobres, pero estás guardando. Bien jugosos, pero ahorita no estoy en mi casa. Hasta en la noche que llegue abrimos varios que me están estorbando de 5 más 84. Pack de icono medio o World Cup. Por cierto, si te sales la grande ley, tienes que tener a Tomori Ifo, el otro que está bien inyectado junto a Teo Hernández para darle química o incultos Benacer o Tonali Winter Wild. Tienes razón, exactamente, para darle química a Ibrahimovic, dice, sí, tienes razón. Tenemos un pack de icono versión medio o World Cup. Tiene un montón de sobres como la mayoría. Tienen un montón de sobres, pero no olviden que 7 días ya tenemos el evento de los Toti. Entonces, la gente se está guardando sus sobres. Dale a tu icono, hermano, mucha suerte. Dale, pa. Uy, tía Paola, hay que poner ese audio del tía Paola, ¿no? A ver, no es World Cup, no, no. Yo opino que ese obergar no ha de servir mucho, ya que tiene la misma pierna mala y por solamente dos puntos más de tiro tienen al team of the... Vale, dale, mi hermano, mucha suerte. Aquí es muy probable que te toque un centurión. Yo no tengo el mando. Así que dale tú. Del segundo equipo, que hasta ahora solo nos ha salido uno, que es Stwani. Es Stwani, ni, me, me, no. Vamos, un centurión hasta ahorita. Jordi, ni siquiera es caminante, pa. ¿Qué está pasando con esas mejoras 83 más por 10? A ver. No, es que es muy difícil acá, ¿no? Hakimi. Bueno, tienes dos ifs, pero me, me, poquitos me, igual. Bueno, entonces, en SBC, Player of the Month, salió The Clan Rise, Foot Centurion, si me va el éxito, pa. The Clan Rise, Foot Centurion y el equipo dos de los centuriones, ¿no? Esta vez sí camina. Keylor Navas. Lo que me gusta de que camine es que atrás pueden venir centuriones. ¿Cuánto juega Foot? En la noche, aunque podemos comenzar Foot de una vez hoy. Ahorita, después de abrir los sobres. Nah, es feo. F esto, pa. Bueno, como quieras. Vale, vale. Vale, vale. ¿Tenemos algo más del 81 más? Golpe 83. Ah, y dos de 83. Vale, perfecto. Vamos a ver si toca. No hay que perder la fe, pa. No hay que perder la fe. Grande Germán. Icono me voy. Ya abrimos icono. Abrimos icono en mi cuenta y hoy también ya hemos abierto un icono. Eh, ¿qué nos salió en el icono Xavi, hermano? No tuvimos mucha suerte en el icono de hoy. A ver, vamos a abrir. Pero tienes un montón de mejoras de 81 más. Acá, de todas maneras, puede salir Centurión igual. Pero es difícil igual. Viste, un Ea no renovó la licencia con FIFA. Uy, eso hace tiempo, lo sabemos, ¿no? Bienvenidos Jairo, Alex, Krau, Sergio, Joss. ¿Qué tal? Bienvenidos, eh. Una pregunta. ¿Ibrahimovic viene en sobres? Así es, Alex Krau. Viene en sobres, Ibrahimovic. Así es. El bot es el mejor. ¿Por qué? ¿Qué química va mejor para la cassette? Básico o rematador. Hermano, yo creo que con básico ya debe ir muy bien. Pero yo creo que un rematador. ¿Ha salido algún Centurión? Hasta ahora sí. Uno. Stwani. Nada más. Les está costando salir. Y eso que hemos abierto cuatro mejoras de 83 más por 10. Y nada. ¿Ves si hay Zlatan en el mercado, mi rey? ¿No hay Zlatan en el mercado? A ver, quiero revisar ahora mismo en Fudbin cuánto está Zlatan. Pipo, muchas gracias por esa suscripción, hermano. Te saco el comando beneficios. Disfruta de tus emotes. Ya no tienes anuncios. Uy, un if. Y tienes una revisión de platillas por Insta. Zlatan está extinto en 3.8 millones. No vale, Zlatan. 3.8 millones. No hay forma, eh. Vamos a ir revisando también este Zlatan, ¿ya? Ritmo 86 de aceleración. 94 de sprint. El tiro es una locura, Zlatan. Eso sí, es una locura. O sea, me gusta el sprint, no me gusta tanto la aceleración. El pase está, es correcto para un delantero centro. El regate, de todas maneras, no es del todo bueno. Teniendo en cuenta que es un tipo que mide metro 95 y que tenga 85 de agilidad y 82 en balance, no es que el regate sea a tope. De todas maneras, reacciones, control de balón, dribbling, 84 nada más. Y no, definitivamente Zlatan va a ser una muy buena carta, pero no vale eso. Fuerza 93. Stamina 85. Salto 92. Cabezazo 95. De que vale más de un millón de monedas ese Zlatan, yo creo que sí. Le damos a uno de estos, por favor, un food centurión, porfa. Un centurión, vamos, segundo. Portugués, portero, no. López, atrás puede venir otro centurión. No creo que vengan caminantes de oro. Segundo centurión, pero López, meh, ¿no? López un poquito meh. Vamos a ver qué hay detrás. Y meh. Nah, guardamos todo esto, ¿no? Poquito meh esto. Poquito meh. Vale, gracias, pa. Pack de 11 jugadores, 81 más. Suerte, hermano. Este sobre es interesante, ¿eh? De TMZ Pro. Es interesante. Vamos hasta ahora a dos food centurión. Camina. Y ya sabemos que si camina, el centurión no viene adelante. Siempre viene detrás. Dame algo, Bea, por favor. A ver. Eh, bueno. No está mal. Para una mejora 81 más por 11. Una media 88 y una media 87 no está nada mal. Pero estamos buscando los centurions, ¿no? Uy, son sobres bastante top, hermano. Vamos, vamos con este. Sobres de bastante calidad, pa. 83 más, vamos. Acá nos va a salir un centurión sí o sí, ¿eh? No, los 85 y 84. Ah, vale, 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 vale. Eh, o sea, los 85 y 84, ¿sí o no? Ay, 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 me mataste, ¿ah? Bueno, de todas maneras tienes dos caminantes ahí. Me muero, me muero. A ver, Jesús Navas. Y Rubén Díaz. Ah, bastante F. Este. De 5 jugadores, 84 más. Suerte, mi hermano. Vamos, Bea, por favor. Otro centurión. Camina. Keylor Navas. Estos sobres de 84 más por 5 son muy buenos. Siempre tocan caminantes. Atrás. Eh, bueno. Dos caminantes pa adentro. Vamos a seguir probando suerte en estas dobles mejoras 81 más. ¿Quién es mejor? ¿Casemiro, el equipo de la semana o Rise Centurion? ¿Casemiro, Rise? Eh, yo creo que Casemiro, Rise. Yo creería que Rise, ¿no? Sobre todo por un tema de ritmo antes que ese Casemiro. No sé qué dicen ustedes. A ver. ¿Cuánto está Rise? Es que ese Casemiro, si no me equivoco, no corre mucho, ¿no? El media 91, me dices. Está 219 mil monedas, claro. Pero tiene 76 de ritmo y 77 de regate, ¿no? Ese Rise se lo come en un tema pase, ritmo, regate. Si no me equivoco, entonces por las monedas. Ahora, Casemiro más sólido a la hora de defender. Sí, sí, ¿no? ¿Qué opinas de Odear? Que me pareció una carta muy buena. Pero si lo quieres probar, antes prueba su versión de 88. Está 22 mil monedas. Si te gusta mucho, hazte la de 89. Si no te termina de convencer, créeme que la de... Ah, Kimpembe estaba Centurion la semana pasada, ¿no? O hace poquito. Kimpembe, perdón. No va a ser muy diferente el Player of the Month versus el IFA. No va a ser muy diferente. Todavía no. Todavía no. Arroz es de la Premier, pues. Eso es lo bueno. De Clan Rise. Claro, tiene más ritmo, tiene más regate en defensa, tiene más pase. Interesante ese de Clan, ¿eh? Interesante. De que va a ser tosquito, muchachos. Eso sí, va a ser tosquito, ¿ah? El Señor Arroz es muy bueno. Sí, 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 sí. Considero que sí. Aparte, el ritmo me gusta. Para un MC de Pa. Más de 80 de ritmo es lo mínimo que te pide el meta para mí. A estas alturas. Y lo mínimo, ¿ah? ¿A cuánto crees que baje Royce para los Toti? No lo sé. ¿Cuánto está Royce? Ahora, Royce no es que sea una carta meta meta, ¿eh? Vamos a ver. Centurion ZZ. Está a 394 mil monedas. Yo considero que ese Royce va a bajar un poco más, ¿eh? Tiene que bajar un poco más. ¿Crees que el crafteo sea mejor en la semana de Tots? ¿O invierto ahorita para llenar el equipo de platas y oro comunes? En la semana de Tots. En la semana de Tots. Pero si quieres llenarte de una vez, está bien. Guarda Pampa Mayo. Hazlo de una vez. Sí, 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 sí. No está mal. Si tienes tiempo, claro está. ¿Qué es lo más bueno que ha salido? Voy llegando. Hermano, literal, en sobres no ha salido nada realmente interesante. Han salido dos centuriones, Stoani y López. Nada más, nada más. Por favor, Hazel, review al gordito del arroz y gira en la mitad del campo para probar tema regate y nos dice si giras bien. Le hacemos review al arroz, entonces. Le hacemos review al arroz. Panchito, ¿tú te has hecho a The Clan Rise o no te lo hiciste? Sí se siente tosco, pero defiende de locos. Claro, el desgraciado arrasa con sus rivales. Exacto, eso es lo que espero. Aparte se ve alto, ¿no? Vale, un caminante acá me sirve. Un caminante me sirve. Hablaba de Toti. Claro, yo quería que Roy salga en SBC de BBB. No, pero tenemos a ese Rise, ¿no? Magnan o el arquero de la Juventus Centurión. A ver, hermano, yo me imagino que el de la Juventus sí es ni Centurión, ¿no? Rise o Fofana, duelos. Fofana, duelos. Es buena esa pregunta, ¿eh? Es muy buena esa pregunta, ¿verdad? Fofana, me había olvidado de Fofana, duelos. De media 88, ¿no? Rise o Fofana. Eh, Fofana no tiene tanto ritmo de MSD. Repito, de MSD puro me sigo quedando con Rise. Antes que ese Fofana. No hubo mucha suerte acá en las dobles mejoras 81+, ¿eh? Vamos a ver qué sobreabrimos, que tenemos un montón. Y los más top ni se asoman, si no me equivoco. Eh, dos jugadores 81+, es que estos dos jugadores 81+, es muy difícil, ¿no? Pero vamos a ver. Ya lo tenemos contigo, TMZ Pro. Vale, perfecto. Que a mi hermano, yo cuando entro a mi cuenta, ni siquiera me panelean. Muy difícil que yo saque algo. Suerte, gracias. Vamos a ver. Empapeto, tío, CR7, metamorf. ¿Y qué FIFA te has quedado, sinvergüenza? Otro MC para cambiar a Philips, necesitar. Eh, MC. Para cambiar, MC o MCD. MC, hermano, San Buanguiza. Ahora, te recomiendo que mires esto. ¿Cómo se llama? El video del comando posiciones. Acá tienes un video bastante bueno. Uh, no. Uh, ya lo tengo. Pa, dime que es transferible. No, no es transferible. Ya lo tengo a Toni Kroos. Ay, ay, ay. Hay que hacernos a un SBC ahora. Ya lo tengo a Kroos. Sí, 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 intransferible. ¿Qué SBC me hago ahora? Abrimos el de 81 más por 11. ¿Dónde está? Vamos. Este es el último donde podemos paquear algo interesante. Dame un centurión, por favor. Quiero uno nada más. Uno más. Ok, es caminante. Es, ¿quién es? Milinkovic. Atrás puede venir el centurión. Please. A ver. Nel. Nel les cuesta, eh. Muy bien. Pack de jugadores especiales. Es un pack interesante. Para paquearlos. Si es transferible, mejor me sirve. If. ¿Qué es esto? MCD. Uy. Un Benacer no está mal. Es transferible si no me equivoco este pack, ¿no? A ver. Sí. No. Es que es intransferible. Bueno, una media 88. Me sirve. Tengo los de 81 más. Y en esto de 81 más nunca toca nada, ¿no? Pack de tienda. ¿En serio? ¿Hay pack de tienda ahorita? Pero lees lo completo. No, no lo voy a leer sin vergüenza. ¿Cómo me van a preguntar eso? Si estamos en pleno FIFA. FIFA 23. Muy bien. Vamos a despedir entonces con ese sobre. Ya con el pack de tienda. 2.000 FIFA Points te aseguran una media 87. O sea, te aseguran un caminante sí o sí. 6 meses ya. Ahora entro al grupo de Watts. Sí, sí. Ahora te agrego. 20 dólares cuesta. Pack especial Centuriones. Vamos a ver. Obviamente tiene que caminar. Lewandowski. La media me sirve. La media 91 ya me sirve. Pero es un sobre que cuesta 20 dólares. Yo espero que me toquen más caminantes. O al menos un Centurión por ahí. Vamos a ver. A ver, EA. Vale. A ver, tengo un caminante. 2, 3, 4, 5. Y las medias 85, 49 repetidos. Centurión puede estar a la derecha. Ni verdad me tocó Centurión. Me muero. Ya regresé gordito. Me pones al tanto pa. Este sobre no lo hagan. Menos con monedas. Ni con FIFA Points ni con monedas. Muy bien muchachos. Hemos buscado entonces los nuevos Centurions. En pack bastante top. De todas maneras, les cuesta mucho salir a los Centuriones. Y la gente me dice. César, si les cuesta a los Centuriones. ¿Qué tanto les costará a los Toti? Mucho más. Muchas gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like. Activar la campanita. Y suscribirte. El siguiente video va a ser la review de ese de Clan Rise. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.